¡Hola! Bueno, acá estoy haciendo una prueba de cámara, se ve perfecto. Bueno, lo que les quiero contar es lo que vamos a necesitar para hacer estas piezas de origami, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero. Para hacer estos corazones divinos que les voy a enseñar, necesitamos papeles cuadrados de 10x10, 8x8, 9x9. Estos son, por ejemplo, un poquito más chiquitos, de 7,5x7,5. Miren lo que es esta colección hermosísima, ¿sí? Bueno, entonces, necesitamos papeles de estas medidas. Para hacer los vestiditos y el portacelular tendrían que ser de 20x20, ¿está bien? Pueden ser lisos o pueden también, a ver si tengo alguno, hay algunos que vienen también decorados del otro lado. ¿Ven? Por ejemplo, este que viene decorado de los dos lados. Bueno, este tamaño lo necesitamos para el portacelular y los vestiditos. Y estos tamaños para los corazones, ¿ok? Lo que les quiero contar también es que si ustedes no llegan a tener estos papeles decorados, pueden utilizar cartulina o las hojas Canson de los niños, pueden hacer ustedes los recortes. Y si no llegaran a tener ninguna de estas opciones, les quiero contar cómo fabrican sus propios papeles. Entonces, miren, esto lo dejo por acá, ¿sí? Miren de qué manera yo creé mi propio papel ilustrado, ¿sí? Era, bueno, este era un papel de origami, pero bueno, yo aproveché la base blanca. Y simplemente con washi tape lo que fui haciendo es, de esta manera, superponiendo las tiritas de papel, ¿sí? Entonces, de esta manera, super, super sencilla, yo estoy creando mi propio papel decorado. Fíjense, yo ahora lo doy vuelta y con una tijera voy a recortar, a ver, ahí, todo el sobrante. Si ustedes lo quieren hacer más prolijas, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Prolijas o prolijos, porque me estuvieron escribiendo chicos también que querían este tutorial, así que más que feliz, así lo pueden compartir con sus hijos, pueden, estos, estas piecitas sirven para decorar packaging, ¿sí? Para las chicas que tienen emprendimientos, para decorar regalos, bolsas de regalo cuando hacen un regalito, para hacer guirnaldas y decorar locales comerciales o los cuartos de los niños o los lugares de escritorio, ¿sí? Van a ver todas las cosas que pueden hacer. Entonces, de esta manera, miren qué lindo como yo tengo mi papel decorado. Bueno, el próximo video lo que les voy a enseñar y por lo que vamos a empezar a decorar es por los vestiditos. Así que, ahora ya vamos con el otro video. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, con este cuadrado de papel de 20x20, vamos a empezar a hacer el vestidito. Y para eso, tenemos que hacer un pliegue en el medio, siempre recuerden que en origami tenemos que marcar muy bien los pliegues. Lo abrimos, vamos a ir de la mitad de cada lado hacia el centro, marco también el pliegue, lo doy vuelta, ahí vamos a marcar de manera prolija y pareja el otro lado también hacia el centro. Una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es ponerlo del frente, voy a ir con un ladito hacia el centro, hago este pliegue, repito lo mismo con el otro lado y nos va a quedar algo de esta manera, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es darlo vuelta, vamos a hacer un pliegue central, como lo estoy haciendo yo, de esta manera, ¿sí? Marco muy bien el pliegue. Una vez que tengo esto, lo que tenemos que hacer ahora es, a ver, yo me lo voy a poner de este lado, voy a dejar un dedo, ¿sí? Y voy a, más o menos, fíjense, un dedo y voy a hacer otro pliegue. Esto es lo que me va a permitir separar el torso de la pollera. Fíjense entonces cómo nos está quedando. Bien, bueno, una vez que tenemos esto, continuamos abriendo el vuelo, ¿sí? A este vestidito y lo hacemos de esta manera. Ahora, abro un poquitito para que me quede la, como esta pestañita, ¿sí? Abro este otro costado, fíjense, una vez que yo ya tengo esta tablita realizada, lo que voy a hacer ahora es darlo vuelta y vamos a marcar el cuellito, ¿sí? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es marcar de esta manera, a ver, un poquito más, eso, ahí va. Yo lo estoy haciendo al revés, pero marco este cuellito, ¿sí? Acá me quedó un poco torcido, lo voy a marcar un poco mejor. Ahí está. Perfecto. Una vez que yo tengo, entonces, realizado esto, lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Así como lo estoy haciendo la parte de arriba del vestidito, ¿se ve? Muy bien. Antes de marcar esto, perdón, lo que tenemos que hacer es hacer el cuellito. Ahí está, me había olvidado de hacer este cuellito. Perfecto, ahora sí, marco un lado, lo doy vuelta, doblo el otro costado, ya que está, le hago la pincita para que me quede con voladito. Fíjense cómo me va, acá me quedó como muy recto. Vamos a abrirlo un poquito más. Eso, ahí está. Una vez que tengo esto, miren cómo nos va quedando. Esto continúa, tengo que hacerle las manguitas, le hago la otra manguita de este lado. Y para que no se nos mueva y se nos levante con un poquito de boligoma, plasticola o cualquier adhesivo de contacto que tengan, lo que van a hacer es pegarlo para que no se me levante toda esta parte, ¿sí? Van a pegar las manguitas, si quieren también, esta hojita, eso, ahí está. Las manguitas estas también las van a pegar un poquito, ¿sí? Acá a otro lado, perfecto. Y ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo ya tengo mi vestidito terminado, fíjense qué divino que quedó. Y con un montón de cositas que yo tengo acá, ustedes van a poder decorarlo, ¿bien? Van a poder poner puntillas por donde ustedes quieran. Fíjense cómo quieran decorar estos vestiditos. Miren también lo que tengo acá. Pueden poner cintitas para hacer el cinturón. Yo tengo acá otra cintita rasada de bebé. Miren qué divino que quedaría para que tenga un cinturón floreado. Yo después acá encontré estas, no sé cómo son, estas pegatinas. Esta acá tengo otra. Esto si ustedes quieren hacerle un colgante al vestido, miren qué lindo, o un lazo. Bueno, hay un montón de opciones, así que pueden decorarlo con todo lo que tengan en casa. Espero que les haya gustado este vestidito y ahora seguimos con los corazones. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo hacer este corazón divino, ¿sí? Que es un corazón también en origami, que nos sirve también de señalador. Fíjense qué lindo. Bueno, este lo dejo acá y ahora les voy a mostrar cómo vamos a empezar a hacer este corazón. Es muy fácil, lo que tenemos que hacer es, me voy a venir al medio, es un pliegue simplemente al medio. Vamos a hacer también otro pliegue al otro medio. Una de las caras vuelve al centro y una vez que yo tengo esto, lo doy vuelta. Ahora, fíjense cómo esto lo estoy haciendo como bastante rápido porque es muy, muy, muy sencillo. Una vez que tengo esto, lo doy vuelta, me voy para el centro. Este papel es un poquito duro, ¿sí? Me está dando un poquito de resistencia, pero no importa. Miren, una vez que yo tengo esto, lo que hago es levantar esta muesquita, levanto esta otra muesquita, así me va quedando, fíjense. Voy aplanando bien, bien, bien prolijito todas estas pestañitas, ¿sí? Traten de alisar los pliegues. Y una vez que yo ya tengo esta parte, lo que voy a hacer es ir con esta orejita, me voy al centro, me lo doy vuelta, con esta otra orejita me voy al otro centro. Una vez que yo tengo esto así, de esta manera, armo lo que es la parte de arriba, la boquita corazón, meto estos triangulitos, fíjense qué lindos que están quedando. Una vez que yo ya tengo toda esta parte prolijita, puedo bajarle acá un poquito el piquito, ahí vamos. Bajo también esta otra parte para que nos quede, fíjense, ¿ven como que me queda la formita? ¿Vieron cómo tengo acá de esta manera? Y ahora ya lo vamos terminando, simplemente estas puntas las voy poniendo para adentro, hago lo mismo con esta otra punta, ahí está, y fíjense cómo de esta manera tengo el corazón señalador. Miren qué divino que quedó. Espero que les guste y lo pongan en práctica. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es el portacelular. ¿Se acuerdan que les conté? Hay mosquitos a esta hora. Bueno, para eso voy a tomar un papel cuadrado de 20 por 20, como el que tengo acá, y vamos a empezar haciendo un pliegue central de un lado. Vamos a hacer un pliegue también para el otro lado, ¿sí? De esta manera. Yo estoy viendo que la luz esté bien, esté perfecta. Una vez que yo ya tengo la cruz marcada, voy a hacer este segundo pliegue del lado. Voy a girarlo y voy a hacer también este pliegue del otro lado, así, de esta manera. Una vez que yo ya lo tengo, voy a marcarlo a la mitad. Ahí está. Perfecto. Una vez que yo lo tengo así, lo que voy a hacer es marcar un triángulo, ¿sí? Vamos a marcar otro triángulo también del lado opuesto. Voy a repetir lo mismo, ¿sí? Del otro costado, fíjense de qué manera. Siempre marcando bien cada uno de los pliegues. Y una vez que yo ya tengo toda esta parte bien plegada, súper, súper bien plegada, fíjense cómo de esta manera, ¿sí? Yo voy haciendo, a ver, ahí, para poder mostrárselos. Y esta pestañita las tengo que introducir. Ahí está. Perfecto. Fíjense cómo ingresó sin ningún problema. Voy a hacer exactamente lo mismo de este lado, ¿sí? Para lo cual voy a marcar un poquito más ahí el pliegue. Voy a introducir esta pestañita por acá adentro. Hagan un poquito de presión que entra, ¿eh? Ahí va, miren. Queda como un sombrerito de pintor, ¿sí? Una vez que yo lo tengo así marcado, fíjense qué divinura, cómo les voy mostrando y queda este celular divino. Ahí va. Miren qué monada. Ahí tienen el portacelular. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.